Impulso real al turismo español, uno de los pilares de la economía nacional. El rey Felipe VI y la reina Leticia han visitado este jueves Palma de Mallorca en el marco de una gira para conocer en persona cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a las 17 comunidades autónomas españolas. En Palma les han acompañado la ministra de Industria, Comercio y Turismo y la presidenta del Gobierno Autonómico, preocupadas como ellos por el marasmo que sufre el sector turístico, que aporta el 12% del PIB nacional y el 40% del de las Baleares. Al igual que ocurrió en Las Palmas de Gran Canaria, donde los reyes iniciaron la gira el martes, han sido muchos los lugareños que se han acercado para darles las gracias por su presencia, pues siempre atrae a los medios de comunicación. En Mallorca saben mejor que nadie que las visitas reales y sus estancias veraniegas en la isla suponen más que un gesto simbólico, una vitrina para promocionarla ante el mundo.